Celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. En esta ocasión en la Santa Misa, Marcos nos presenta en su Evangelio a un Jesús ávido por curar a los demás y también por expulsar demonios. Todos, aunque digan que no, están afligidos por algún tipo de enfermedad. Todos, aunque digan que no, son también perseguidos por algún demonio, si no es que hasta sometidos por él. En esta ocasión, aquí en Pasión por el Evangelio, vamos a hacer como siempre nuestro análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa para comprender a fondo cuál es el mensaje que Jesús quiere comunicarnos a través de estas sanaciones y también a través de expulsar a los demonios. Quédate con nosotros porque vas a aprender mucho y lo más importante, es muy probable que en este programa encuentres claves que te ayuden a acercarte a Jesús cuando más necesites de su sanación. Gracias por ver el video. ¿Qué vas a leer esta cuaresma? Te invito a leer mis libros Sucedió en Jerusalén Judas, traidor o instrumento de Dios El manual de oración Oraciones para una gotita de agua Nuestra familia al pie de la cruz Y escucha, Jesús habla desde la cruz Forma tu biblioteca y lee cada uno de estos libros Pídelos impresos en Amazon.com Descárgalos en tu Kindle O léelos gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited Medita, aprende, apasionate por nuestra fe Es el quinto domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico B En el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Marcos En la Santa Misa continuamos donde nos quedamos en la lectura del Evangelio el domingo anterior Vemos a Jesús en Cafarnaum Vamos a hacer la lectura del texto del Evangelio Y después vamos a proceder a hacer el análisis bíblico Para concluir con un momento de oración Así que antes que otra cosa Te invito a que nos pongamos en presencia del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Evangelio dice así Jesús fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y se lo dijeron de inmediato Él se acercó La tomó de la mano Y la hizo levantar Entonces ella no tuvo más fiebre Y se puso a servirlos Al atardecer Después de ponerse el sol Le llevaron a todos los enfermos y endemoniados Y la ciudad entera Se reunió delante de la puerta Jesús sanó a muchos enfermos Que sufrían de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero a estos No los dejaba hablar Porque sabían quién era Él Por la mañana Antes que amaneciera Jesús se levantó Salió Y fue a un lugar desierto Allí estuvo orando Simón salió a buscarlo con sus compañeros Y cuando lo encontraron Le dijeron Todos te andan buscando Él les respondió Vayamos a otra parte A predicar también en las poblaciones vecinas Porque para eso he salido Y fue por toda la Galilea Predicando en las sinagogas de ellos Y expulsando demonios Estas son las palabras del Evangelio En este quinto domingo del tiempo ordinario Vamos a hacer nuestro análisis bíblico Primero pongamos atención Al texto Que en esta ocasión Nos presenta No una pericopa Sino tres pericopas Del Evangelio según San Marcos La pericopa De la curación De la suegra de Pedro La pericopa De numerosas curaciones Y la pericopa Titulada Jesús ora Al amanecer ¿Cuál es el contexto inmediato De este texto Que leemos en la Santa Misa? Recuerdan La regla de oro De la exégesis La regla de oro De la interpretación bíblica Es ubicar un texto En su contexto Precisamente para no sacar De contexto Lo que Jesús dice Y hace O cualquier episodio De la Biblia Y así poder comprender Más de lo que está sucediendo El contexto inmediato Recuerda Que Pues son las pericopas Justo alrededor De las que nos ocupan En esta ocasión Las primeras dos pericopas La de la curación De la suegra de Pedro Y la de las numerosas Curaciones Pertenecen todavía A la tercera sección De la primera parte Del Evangelio Según San Marcos Una tercera sección Que recordarás Que tiene por título Un día en Cafarnaum Justo lo que sucede Antes de lo que leemos En esta ocasión Es la pericopa Del asombro de la gente Que se asombran De que en las pericopas Anteriores Habían visto a Jesús Predicando De una manera Muy imponente Con mucha autoridad En la sinagoga Y también que lo habían visto Expulsando a un demonio Y después de La pericopa En la que vemos a Jesús Orando al amanecer Con la que concluye El texto de la Santa Misa En esta ocasión Vemos la pericopa En la que Jesús Cura a un leproso Y esa tercera pericopa Que leemos hoy En la Santa Misa Pertenece ya A la cuarta sección De la primera parte Del Evangelio Según San Marcos Primer recorrido Por Galilea Los actores que intervienen En este texto Que hoy leemos En la Santa Misa En estas pericopas Son Lógicamente En primer lugar Está Jesús También están Sus primeros cuatro apóstoles Los hermanos Andrés y Pedro Y también los hermanos Santiago y Juan Por supuesto La suegra de Pedro Pero también En estos textos Vemos A la gente Que trajo A muchos enfermos Vemos a los enfermos Que son curados Por Jesús Y después vemos A la gente Que lo va a buscar O que lo anda buscando Mejor dicho Cuando él se va A orar a solas ¿Qué te parece Si vamos viendo Versículo por versículo El texto del Evangelio Para ver Qué información Podemos ir sacando El Evangelio comienza Diciendo así Que Jesús fue Con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés Aquí están Sus primeros cuatro apóstoles Dos pares de hermanos Y fíjate Cómo de entre estos cuatro Es interesante Que hay tres De estos cuatro Que más adelante Serán los de más confianza Para Jesús Serán los más íntimos Pedro Santiago Y Juan Este Simón Por supuesto Recuerda El Simón El hermano de Andrés No es otro más que Pedro ¿Verdad? Le cambia después Jesús el nombre de Simón A Pedro Porque sobre esa roca Edificará su iglesia Ya lo sabes Pero de estos cuatro Fíjate Cómo tres de ellos Van a ser Más adelante Los más íntimos Es a los que Jesús Les va a mostrar La transfiguración Es cuando vaya a orar A Getsemaní Al Huerto de los Olivos A estos tres Los va a separar De los demás Para ir a rezar Más cerca de ellos Y sentir su compañía Y bueno No es de sorprenderse Porque fíjate Que pasan dos cosas Si alguna vez Te has preguntado Y por qué Entre todos esos Había tres Que eran como que Los consentidos de Jesús Porque eran los más íntimos Estos tres Bueno es que fíjate Estos tres Fueron los primeros Ellos fueron los primeros Entonces De estos tres Y sorprende Que en el caso de Andrés No sea parte De esos tres Pero bueno Pues a fin de cuentas No sea cuestión de personalidad Es lo que tú quieras A lo mejor ellos tres mismos También correspondían De una manera más afectuosa En la confianza Que Jesús les tenía Y por eso Estos tres Acabaron siendo los íntimos Y Andrés no tanto Ve tú a saber Pero suceden dos cosas Muy interesantes La primera es que Pedro Santiago y Juan Fueron de los primeros Entonces De entre todos los apóstoles Con quienes más tiempo Convivió Jesús Fue con ellos Esa es una de las razones Para decir por eso Jesús les tenía tanta confianza Pero también hay un detalle Muy importante Jesús les tenía Tanta confianza Ya desde antes Ya les tenía Tanta confianza A ellos Que por eso Fueron los primeros A los que él escogió ¿Verdad? Es como cuando En los partidos de fútbol Si me permites La comparación En los partidos de fútbol En el recreo En la escuela Y siempre hay Los dos lidercillos Son los que arman Los equipos Como les viene en gana Y recuerda Cómo empiezan a escoger Entre toda la bola De muchachos que están ahí Escogen siempre primero Al que consideran El mejor jugador Porque es al que Le tienen más confianza Y así se van Bueno pues fíjate Cómo fue lo que hace Jesús entre tantos varones Él se va a quedar Con doce Pero de esos doce A los primeros Que escoges a estos Así que ya vemos ahí Cómo es que desde el principio Jesús les tenía Mucha confianza Y después claro A fuerza de partir Con ellos Por más tiempo Que con los demás Pues no Es lógico Que veamos Que más adelante En el evangelio Serán estos Los más íntimos Después dice esto La suegra de Simón Estaba en cama Con fiebre Y se lo dijeron De inmediato Fíjate que A veces he dicho Que el milagro No fue tanto Que Jesús curara A la suegra Pues sabemos Que Jesús cura A todo el mundo El milagro El milagro Fue más bien Que Pedro Le haya pedido A Jesús Que curara A su suegra Eso es solo Un chascarrillo Pero fíjate esto La suegra de Simón Estaba en cama Con fiebre Y se lo dijeron De inmediato Ellos habían visto Lo único que habían visto Había sido a Jesús Hablando con una gran autoridad Y lo habían visto también Expulsando a un demonio Y en esta ocasión Ven a la suegra De Pedro enferma Y le avisan a Jesús Cuando entran a la casa de Pedro Que por cierto No estaba lejos La casa de Pedro De la sinagoga Ve el programa anterior De pasión por el evangelio Porque ahí te hablo De todos los trabajos Arqueológicos Que se hicieron en Cafarnaúm Primero para ubicar Cafarnaúm Y para desenterrarla Porque pues es ahora Una ciudad que está en ruina Y después Cuando descubrieron Donde estaba la gran sinagoga Y pues en los años 60 Apenas fue que un par De franciscanos Encontraron La casa de Pedro Y la casa de Pedro Estaba realmente Muy cerca De la gran sinagoga Entonces recuerda Que lo que vimos La semana pasada Sucedía en la sinagoga Y recuerda Todo esto sucede Dentro de un mismo día Que Jesús va A la sinagoga Y predica Y luego cura al endemoniado Y de ahí va A la casa de Pedro Y ahí es donde está La suegra de Pedro enferma Recuerda todo eso Sucede del mismo día Entonces le dicen Que la suegra de Pedro Está enferma Hay un detalle aquí Que nos llama la atención Dicen que estaba En cama Con fiebre ¿Por qué nos interesa Que esté enferma De fiebre? Porque para la cultura De ellos Ellos consideraban Según el libro De Levítico En el libro De Levítico Hay dos Pericopas Juntas Una después de la otra La primera contiene Una lista de bendiciones Y la siguiente Pericopa Contiene una lista De maldiciones Y en esa pericopa Que habla En el libro De Levítico De las maldiciones Es que vemos Que la fiebre Aparece como una maldición Para aquellos Que le han sido Infieles a Dios Infieles a Dios De modo que Cuando ven Que la suegra de Pedro Está enferma Con fiebre Claro pues Puede estar enferma Con fiebre Por alguna infección Que tenía Pero como lo entendía La gente Era Si tiene fiebre Es porque le habrá sido Infiel a Dios De modo que El encuentro Que tiene Jesús Con la suegra de Pedro Es muy significativo Y muy simbólico Porque cuando Jesús La cura No solamente Milagrosamente Le elimina Esa infección Bacteriana Que tiene Que por ello Tiene fiebre Sino que También Ese encuentro Que tiene Jesús Con la suegra de Pedro Es una forma De restablecer El vínculo Entre la suegra Y Dios Si acaso Es que esa mujer Habrá cometido Un acto De infidelidad A Dios Y por ello Es que estaba Enferma de fiebre Para la cultura De ellos Así es como Ellos lo veían ¿Ves? Entonces el hecho De Fíjate que interesante Cómo lo perciben Los que estaban Ahí en la casa De Pedro Y cómo lo perciben Estos cuatro apóstoles Que están ahí Ven que Jesús La sana Claro Se sorprenden Con el milagro Sin duda Que se debieron Sorprender con el milagro Aunque bueno A lo mejor No tanto ¿Verdad? Porque si le dicen Que está enferma Pues es porque confían En que él puede hacer algo A no ser que simplemente Como detalle social Ya estando ahí Le hayan dicho Simplemente a Jesús ¿Verdad? Que también pudo ser Porque ellos No lo habían visto Todavía realizar Ninguna curación Que le hayan dicho Pues está enferma La suegra de Pedro O sea Pedro El mismo Está enferma mi suegra No quieres pasar A visitarla Quizás como un detalle De cortesía Meramente social Visitar a un enfermo Y ya aprovechando Que estaba ahí Pues Jesús no se contuvo Y de inmediato La sanó O puede ser también Y fíjate estoy especulando Lo que pudo haber pasado Porque no tenemos Más detalles Pero quédate con la especulación Que te parezca más lógica También otra cosa Que pudo haber sucedido Es que ellos Viendo que la mujer Tenía fiebre Pues si hayan ellos Intuido que Era un castigo Esa fiebre Por haberle sido infiel a Dios A lo mejor ellos No sabían de qué manera La mujer le había sido infiel a Dios Pero viendo Como Jesús Se expulsó a un demonio Pues dicen A lo mejor Pedro Más bien ahí fue Oye sabes que señor Ve con mi suegra Porque Tiene fiebre Y pues Tú ya expulsaste un demonio No a lo mejor Quién sabe A lo mejor algún demonio La hizo ser infiel a Dios Así que ¿Por qué no vas Y le echas un ojo? Y a lo mejor Jesús va entonces Y la sana aprovechando Que esté enferma No sé Entendiendo la cultura De aquellos Pues puede ser Que todo esto Pudo haber sucedido Otra vez son especulaciones Pero basándome En las creencias de ellos En las costumbres de ellos En lo que ellos Habían visto todavía El caso es que vemos Como Jesús aquí Pues realiza una curación Y muy interesante Que la curación Es la curación De una mujer De una mujer del pueblo A fin de cuentas De ahí de Cafarnaum Pero La curación Es hermosa Porque si ves Dice así Él se acercó La tomó de la mano Y la hizo levantar Entonces ella no tuvo más fiebre Esta frase es muy conmovedora Realmente Él se acercó La tomó de la mano Y la hizo levantar A mí me encanta De todo el Evangelio Según San Marcos Este es de los versículos Que a mí más me sobrecogen Siempre te lo confieso Porque vemos a un Jesús Que sigue tres pasos Para sanar a esta mujer El primer paso es Acercarse Se acercó No desde la puerta No desde lejos Para que no me contagies ¿Verdad? ¿Cuántas veces alguien Está enfermo Y se vuelve en el intocable Y la gente no quiere Ni tocarlo No me vayas a contagiar Qué feo, ¿no? Qué feo para un enfermo Que se convierta así En el que la gente No me quiere ya ni tocar No, Jesús se acerca O a eso, ¿no? La gente no se le quiere Ni acercar Qué feo Olvídate de tocar La gente no se le quiere Ni acercar No los vaya a contagiar Pero Vemos a Jesús Que se acerca Es decir Se hace próximo A la mujer enferma Se le acerca Para estar a su lado Y no solamente eso Sino que La toma de la mano Dice aquí Él se acercó Y la tomó De la mano Y ese gesto De tomar la mano Es realmente un gesto Conmovedor Por todos lados ¿Por qué? Porque Desde el punto de vista De la mujer enferma Ella Al sentir la mano De Jesús Ella está sintiendo Sintiendo Está palpando La cercanía Ella está palpando El interés De Jesús Ella está palpando Su solidaridad Con su enfermedad Con su situación Lo está palpando No solamente Porque se le acerca Sino porque la toma Si acaso La mujer Tenía miedo Con su enfermedad El ser tomada De la mano Le infunde Confianza Le infunde valor Como el niño Que tiene miedo Y se toma De la mano De sus padres O al ser tomado De la mano De sus padres Se siente Se siente El niño Protegido Se siente El niño Custodiado Se siente El niño seguro Entonces Al sentir la mano De Jesús La mujer Siente Seguridad Y también Para la persona Que da la mano A quien está enfermo O que da la mano Al que lo necesita Y me refiero No simbólicamente Sino literalmente Dar la mano Al que tiene miedo Al que está enfermo Al que tiene una necesidad Al que necesita compañía El dar la mano Para el que da la mano A uno mismo Lo hace sentir eso Precisamente A uno mismo Lo está haciendo sentir Que está protegiendo Lo hace a uno Saberse Protector Lo hace a uno Saberse guía Lo hace a uno Sentirse compañero Lo hace a uno Sentirse solidario De modo que Ese tomarse de la mano Es algo que genera Estos sentimientos Tanto para la mujer Como para Jesús Jesús era verdadero hombre Y claro que sentía Él se conmueve De ver a la mujer enferma Se acerca Y no le basta Con acercarse A acompañarla La toma de la mano Para que ella pueda Palpar su compañía Y para él poder Palpar que está con ella Y después de esto Entonces Tomándola de la mano La pone de pie Y dice aquí El evangelio Que ella Ya no tuvo Más liebre Gracias a la cercanía De Jesús Y gracias A que la tomó De la mano Y es así como Jesús Realiza esta sanación Acercándose Tocando Y levantando Acercándose Tocando Y levantando Es como el Señor Nos sana a nosotros Y tenemos nosotros Como sus discípulos Que aprender Que si queremos Sanar a los demás Tenemos que Acercarnos Tocar Y levantar Tenemos que aprender A saber Dar la mano Y tenemos también Que aprender A saber Aceptar la mano Que nos es ofrecida Y dice aquí Entonces ella No tuvo ya más fiebre Quedó sanada Milagrosamente De esa infección Bacteriana Que tenía Quien sabe Cuál habrá sido No sabemos Si en la garganta No sabemos Si en el oído No sabemos Si en el estómago Beto a saber Pero ella quedó Sanada milagrosamente Pero también Al quedar Curada de la fiebre Si acaso Ella pudo haberle Sido infiel a Dios En algún momento Ante los ojos De los demás Esa fidelidad A Dios Ha quedado Restituida Ha quedado Restituida Y dice aquí Y se puso A servirnos No nos sorprende Uno conoce siempre A las mamás Como son En este caso Pues era la mamá De la esposa De Pedro Pues a servir De inmediato Apenas se alivia Pues de inmediato Se pone a servir A los que están ahí Y más que El que está de visita Es el que la acaba De sanar Pues por supuesto Que se pone a servirlo Y a servirlo Con todo su cariño Porque ella fue receptora De su cariño Al sentir el cariño De Jesús Al él haberla tomado De la mano Pero también Lo que vemos aquí Es que apenas Se pone de pie Y queda curada Se pone a servirlo Vemos el gesto De gratitud Un gesto de gratitud Que se expresa ¿Cómo? No dándole las gracias Se expresa sirviendo Se expresa sirviendo Y esta es una gran lección También para nosotros La gratitud A Dios Se expresa sirviendo Oye, ¿cuántas personas Atraviesan necesidades fuertes Y entonces le prometen A Dios Que si los cura Van a hacer esto Y van a hacer aquello Y se van a meter A este grupo de apostolados Y van a ir de misiones Y van ¿Cuántas personas Atraviesan situaciones fuertes? Le piden a Dios Su mano Que les tienda la mano Jesús les tiende la mano Los saca del atolladero Y se olvidan por completo De cumplir con lo que habían prometido Son muchos los que hacen eso Eso no se hace Eso es una grosería Pero independientemente de eso Vemos esta gran lección La manera de agradecer a Dios Sus beneficios Es sirviendo Y aquí termina esta pericopa De la curación De la sogra de Pedro Después en la siguiente pericopa Vemos que dice el evangelio Al atardecer Después de ponerse el sol Le llevaron a todos los enfermos Y endemoniados Y la ciudad entera Se reunió delante De la puerta Vemos aquí como De inmediato Se corrió esto De boca en boca Todo esto sucedió El mismo día Oye que crees Vimos a un maestro De un rabí Que habla con una autoridad Impresionante Y no solo eso Sino que además Expulsó a un demonio Te acuerdas El endemoniado ese Que andaba Bueno pues le expulsó El demonio Y que crees Que acaba de curar A la sogra de Pedro Que ves que llevaba en cama Una semana muriéndose Pues que crees Que la acaba de curar también Oye pues voy a llevar Yo también a mi mamá Que está enferma Oye mi hija Que ya no la soporto Quien sabe Que demonio se le metió Y entonces se corre la voz Y va todo el mundo Ahí Va todo el mundo Y dice por eso Al atardecer O sea ya Después de ponerse el sol O sea ya a esas alturas Ya todo el mundo sabía Se fue corriendo esto De boca en boca Y entonces van Y le llevan A todos los enfermos Que encuentran Que hay en el pueblo Llevan a todos Los endemoniados Y dice Y la ciudad entera Se reunió delante de la puerta Claro que Afarnaum Pues era un lugar pequeño Entonces pues si Era todo el pueblo Pero pues tampoco creas Que eran cientos de miles De personas ¿Verdad? El caso es que todos van Y todos van otra vez ¿Por qué? Porque todo el mundo A fin de cuentas Tiene una dolencia Y a todo el mundo Lo persigue algún demonio Y ya no seas No me digas que no No me digas que a ti no Porque no te lo puedo creer A ti también Tienes alguna dolencia Y tú también tienes Algún demonio Que por ahí te persigue O te somete O te tienta O ya te ha hecho caer O te sigue haciendo caer Entonces van precisamente ¿Por qué? Porque quieren ellos Encontrar esta sanación ¿Y qué es lo que hace Jesús entonces? Dice Jesús sanó a muchos enfermos Que sufrían de diversos males No solo de fiebre Diferentes males A lo mejor había también paralíticos Había personas con otras enfermedades Pero Marcos es claro en decir Que sufrían de diversos males Para especificar que Jesús lo curaba todo Es lo que Marcos quiere decir Al decir que curó a muchos Que sufrían de diversos males Lo que quiere decir Marcos es Jesús curaba todo Lo que le pusieran Jesús lo curaba Y también expulsó a muchos demonios Pero fíjate esto Muy interesante Muy muy interesante Y sobre todo Muy interesante Desde la perspectiva cristológica De Marcos Porque dice Expulsó a muchos demonios Pero a estos No los dejaba hablar Porque sabían Quién era él ¿A quién no dejaba hablar? A los demonios Que exorcizaba ¿Por qué no los dejaba hablar? ¿Recuerdan lo que sucedió En el primer exorcismo Que realizó en la sinagoga? Apenas se acerca Y el demonio que está ahí Lo reconoce Siente miedo Sabe que le llegó la hora Y le reclama Y le dice ¿Qué haces tú aquí? Vienes a acabar con nosotros Y lo reconoce realmente Como el que es Lo reconoce Él sabe El diablo sabe Que ese que está ahí Es el hijo de Dios Y se lo reconoce Entonces Pues la gente que estuvo ahí Presente Debió oír todo eso Y debió oír al demonio A través de la boca Por supuesto Del poseído Decirle a Jesús Y reconocerlo Como quien era Y entonces Aquí vemos que Jesús A los demonios Que expulsaba Les prohibía hablar No les permitía Que hablara Para que Y dice aquí Muy específico ¿Por qué no les permitía hablar? Porque sabían Quién era él ¿Qué era lo que no quería Jesús? Que dijeran los demonios Que dijeran en voz alta Que él era el Mesías ¿Por qué no? Porque a lo largo De su evangelio Jesús En el evangelio Según San Marcos Jesús va A tratar de ocultar Lo más que pueda Que él es el Mesías Hasta que llegue El momento oportuno Y esto se conoce Como el secreto Mesiánico El secreto Mesiánico Consiste precisamente En Jesús Custodiar Guardar en secreto Que él es el Mesías Hasta que llegue El momento oportuno Este secreto Mesiánico Inicia precisamente Aquí es la primera vez Que lo vemos Pero va a ser uno De los hilos Conductores del evangelio Según San Marcos Y qué curioso Que a los que Jesús Les impide hablar Y decir que es el Mesías No es a los creyentes No es a los discípulos No es a los apóstoles No es a los que ha sanado No es a los que ha exorcizado No Es a los demonios mismos Jesús No los deja No los deja Que revelen Que es el Mesías Para guardar ese secreto Hasta que llegue el momento oportuno Recuerda el secreto mesiánico Idea fundamental del evangelio Según San Marcos Aquí termina esta otra pericopa Y comenzamos con la que sigue Por la mañana Antes de que amaneciera Jesús se levantó Salió Y fue a un lugar desierto Allí estuvo orando Nos llaman la atención dos cosas En primer De hecho tres Tres cosas Nos llaman aquí la atención Y vamos a empezar al revés Lo primero es que Jesús ora Es la primera idea importante de esto Que Jesús ora Lo segundo Es que Jesús para orar Se va a un lugar desierto Es decir La oración que hace Jesús Es una oración a solas Lejos de la gente Para poder estar a solas En la intimidad con su padre Y la tercera idea muy importante Es que esto dice aquí Lo hace por la mañana Antes que amaneciera El sol todavía no había salido Y Jesús ya se había ido A un lugar a solas Para ir Orar con su padre Estas tres ideas son fundamentales ¿Por qué? Porque vemos que para Jesús Lo primero Lo primero que importa Lo primero que importa Es su padre Antes que otra cosa Es su prioridad Del día número uno Antes de que el sol salga Incluso Ni siquiera apenas que salió el sol Va, no Todavía antes de que salga el sol Jesús se anticipa Porque para él Lo más importante es su padre Lección importante Dos Jesús va con su padre A orar Importante para Jesús Estar en diálogo Con su padre Y todos los días Lo hacía Esta práctica de Jesús Era de todos los días No creas que solamente De ese día Que era domingo Por cierto Porque todo lo anterior Sucedió en Cafarnaúm En un sábado Recuerden un Shabbat Lo sabemos por lo que leímos El domingo anterior Era domingo Pero esta oración Pero esta oración Jesús La hacía todos los días Y la tercera cuestión importante Es esa intimidad Se va a un lugar desértico Lejos de la gente a solas Para ahí en la intimidad Realmente hablar con Dios Y para lograr esa intimidad Se necesita soledad Se necesita que no haya gente Que no haya gente Para Jesús es tan importante Esto que cuando Jesús enseña a la gente Cómo orar Él va a decir Ustedes no hagan Alaraca No lo hagan Enfrente de todo el mundo No, no, no Ustedes para orar Vayan a su habitación Enciérrense en su habitación Bajo llave Y ahí a solas En lo secreto Hablan con su padre Jesús simplemente Estaba compartiendo Con la gente La experiencia propia Era lo que a él le funcionaba Y por eso es que Así nos enseñó a orar Era lo que a él le funcionaba La intimidad Para eso se necesita A solas En un lugar cerrado Aislado Lejos Desértico O como sea Pero en un lugar A solas Y importantísimo también Antes de que salga el sol La prioridad la tiene Dios No al final En la cama Y ahí acostados Hay gente que así hace Todo el día se olvida de Dios Y ya que se acuesta a dormir Desde la cama Y bajo las cobijas Ahí No, no, no Dios es Dios Él merece respeto Y la lección de Jesús es Antes que otra cosa suceda La prioridad Es el encuentro Íntimo Con Dios Gran lección Que nos da Jesús Y entonces resulta que Simón salió a buscarlo Con sus compañeros Y cuando lo encontraron Le dijeron Todos te andan buscando Pues claro Después de las sanaciones De los exorcismos La gente quería más Y también después de sus enseñanzas Que no se nos olvide Un día antes la gente Lo oyó enseñar maravillas En Cafarnaúm Con una autoridad impresionante La gente quería también Seguirlo escuchando Querían favorecerse De todo De sus enseñanzas De su sanación Incluso de los exorcismos Y de esos demonios Que sometían su vida De alguna manera Él les respondió Vayamos a otra parte A predicar también En las poblaciones vecinas Porque para eso Es sanido Su reacción es No quedarse ahí Con esa gente Es ir ya Salir Salir A llevar su mensaje Sus enseñanzas Con gran autoridad A llevar su sanación A todas las personas Que lo necesitan Enfermas Afligidas Y también A expulsar demonios Por doquier ¿Para qué? Para lograr La salvación De todos Entonces dice aquí Y fue por toda la Galilea Predicando en las sinagogas De ellos Y expulsando demonios Y fíjate algo aquí Un detalle muy interesante Dice fue por toda la Galilea Predicando en las sinagogas De ellos O sea en las sinagogas De Galilea Cuando vemos las películas Siempre vemos a Jesús Predicando ahí en los campos Siempre caminando Seguido de gente O tirado en un prado No No sé si a veces Te has preguntado Bueno y los seguidores De Jesús ¿Qué hacían? Dejaban todo Ya nada más Vivían ahí Siguiéndolo Y tirados en el campo Escuchándolo ¿O qué? No Es que no era así La gente era gente Tenía que seguir trabajando Porque tenía que seguir viviendo Entonces ¿Dónde escuchaban a Jesús? Principalmente En las sinagogas Y es lo que dice aquí Marcos Fue por toda la Galilea Predicando en las sinagogas Entonces no creas Que Jesús así predicaba Nada más Caminando en los campos Con la gente Que ya no hacía Nada más que seguirlo Para escucharlo No La gente seguía su vida Y en las sinagogas Escuchaba a Jesús ¿Cuándo? Pues los sábados Principalmente Él le enseñaba en otras ocasiones También cuando le invitaban A sus casas a comer Ya sabes Todo eso Pero si el lugar central Su centro de operaciones Por así decirlo Eran las sinagogas Y dice Expulsando demonios El tema de esta misa Es precisamente Ver a Jesús Como un sanador Y es por eso Que la primera lectura Que está tomada El libro de Job Y recuerda Que el tema de la primera lectura Es siempre el tema del evangelio Dice así Como un esclavo Que suspira por la sombra Como un asalariado Que espera su jornal Así me han tocado En herencia Meses vacíos Me han sido asignadas Noches de dolor Al acostarme Pienso ¿Cuándo me levantaré? Pero la noche Se hace muy larga Y soy presa De la inquietud Hasta la aurora Que terribles son Esas noches de insomnio Cuando uno está enfermo Esas noches interminables En las que uno Se siente peor En las que uno Ya no tiene nada En que pensar Entonces nada más Piensa uno En su enfermedad Y ya quiere uno Que salga el sol Y todavía faltan horas Y ve uno El reloj Es apenas una y cuarto De la madrugada Por eso dice así Job Al acostarme Pienso ¿Cuándo me levantaré? Pero la noche Se hace muy larga Y soy presa De la inquietud Hasta la aurora Vemos aquí La necesidad De la sanación Precisamente de Job Y en el salmo Que siempre responde En la primera lectura Vamos a decir Alaben al Señor Que sana A los afligidos Así pues Vemos que El tema El hilo conductor De la liturgia En esta ocasión Es Jesús El sanador El sanador De los afligidos ¿Qué te aflige? Una enfermedad Una dolencia Jesús es quien Te va a sanar ¿Qué te aflige? Un demonio Que te persigue Que te tienta Que te hace caer Que te somete Y que te sigue haciendo caer Que te hace ser Quien tú no quieres Que te hace comportarte Como más te disgusta Que te hace hacer Lo que sabes tú Que está mal Y que ofende a otros Que daña a otros Y que ofende a Dios Y lo sigues haciendo Porque algún demonio Te tienta poderosamente Pues aquí vemos Que Jesús es El sanador Jesús es El que sana A los afligidos Y para poder ser sanado Como Jesús Tienes que hacer Como la suegra de Pedro Tienes que permitirle Que se acerque Y tienes Que tomarlo De su mano Yo te invito A que En esta ocasión Todo aquello Que te aflige Todo aquello Que te duele Todo aquello Que te enferma Pero también Que te persiguen Que te hacen caer Que te tientan Que te derriban Y que te siguen Haciendo caer Una y otra vez Que te hacen hacer Aquello que tanto Te disgusta Te invito a que todo eso Lo pongas en tu corazón Y a que Por un instante Cierres tus ojos Pongas tu mano Sobre tu corazón Y en tu interior Haga seco a estas palabras Toma mi mano Señor Necesito sentir Tu presencia Toma mi mano Señor Necesito sentir Tu calor Toma mi mano Señor Necesito sentir Tu cariño Toma mi mano Señor Necesito sentir tu protección. Toma mi mano Señor, necesito que me levantes. Toma mi mano Señor, necesito sentir tu sanación. Toma mi mano Señor, necesito sentirme unido a ti. Toma mi mano Señor y llévame contigo a la presencia del Padre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho haber pasado conmigo este momento de aprendizaje, de reflexión, de oración. Por ahora me despido, recordándote que tenemos una cita todos los días en nuestro programa de radio Semillas para la Vida y nos vemos aquí el próximo fin de semana en Pasión por el Evangelio para seguir aprendiendo juntos acerca de la Palabra de Dios. Deseo en verdad de todo corazón que esta semana Jesús se acerque y te tome de la mano y te invito a que tú hagas también lo mismo y que te acerques y tomes de la mano a aquellos que te necesitan. Apasionate por nuestra fe. Oraciones para una gotita de agua. El manual de oración que contiene todas las oraciones que he compuesto para concluir cada emisión del programa Pasión por el Evangelio. Un excelente libro de cabecera y para llevar contigo cada domingo a misa y rezar después de comulgar. Oraciones para una gotita de agua. Disponible en edición impresa y Kindle en Amazon.com. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Oraciones para una gotita de agua. Oraciones paraN tuition.com. Oraciones para unермálcl端.com. O que sea la oportunidad. La visita es un parameza par.... El Islam en el libro que por ejemplo esta. Música. Gracias por ver el video.